Que nada, que yo pasaba por aquí para daros las gracias a todos los que habéis consentido que esto sea un cementerio. Mirad, esto es lo que habéis logrado. ¿Estáis orgullosos? ¿Estáis contentos? ¡Qué bien! ¡Qué bonito todo! Felicidades, ¿eh? La habéis hecho súper bien. Habéis convertido la única laguna salada de Europa en un cementerio. Gracias.